Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta queriendo suplicar que te perdone mirándote a los ojos solo voy a sufrir de más Inocente Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama y que cuando estés mal me cuentes tus tramas mientras voy aceptando que tú ya no me amas donde nos regalame tu amor un fin de semana brevemente me enteré que con él te peleaste no iba a aprovechar pero vos me llamaste este es el tour no importa si estoy con él la calentura ya se te ve la luna llena alumbrándote a esta escena quiero darle reflej que te mentiría si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería que podrás estar con otros si sigues siendo mía aunque no exista aún nosotros porque no pasaría no era solo lo que querías no te digería no te digería ¡Gracias!